Danza Cururo Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro Balanzar la mano Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Cururo La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Cururo Danza Cururo No te canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Cururo Mueve la cabeza Mueve la cabeza